es que hacemos contacto precisamente con Jorge López Pérez, el representante auditor, hasta donde entiendo, y el representante de Coparmex ante la CONSAR. Jorge, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Con gusto saludarte, Francisco. Soy actuario, no auditor. Actuario. Bueno, ahí represento a la Coparmex en el Comité de Vigilancia, en su órgano de gobierno. Con gusto saludarte y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Jorge. Dime una cosa, a ver, entiendo que esta propuesta no fue tripartita, fue una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial como tal, en la que está, por supuesto, la Coparmex. ¿Es así? La propuesta nace, yo te diría, en el sector privado, pero se nutre de muchas ideas que venían del sector académico, del sector de los trabajadores y del propio gobierno. Bueno, déjame decirte en qué comulgamos todos los mexicanos, no importa en qué silla me siente. Todos comulgamos en que una reforma era necesaria y urgente. Y todos comulgamos que mientras más ahorramos, mejor nos iría de viejo. Entonces, yo te diría que la manera de ordenarse en el sector de los privados o de los empresarios fue a través de nutrirse de ideas, algunas propias y algunas complementadas, otra vez, por todos estos años de discusión sin acción, y de ahí que después se tuviera la oportunidad de platicarlo con los trabajadores, que como viste, acompañaron en su máxima expresión al presidente en el anuncio, así como, bueno, Carlos Salazar, representando a los empresarios, los presidentes de las dos cámaras. Y yo te diría que ahí hay un trabajo de muchísimos mexicanos que hemos aportado ideas y que afortunadamente se llega a un consenso como el que viste en esa mañana. A ver, dime la cosa, qué bueno que dices, se aportaron ideas, hay una intención que es, además, lo hable, yo lo califique en un espacio de opinión que tenemos aquí en Meganoticias TVC, como tal vez la reforma de reformas en esta administración, esa sería la gran carta que abre esta iniciativa. Pero, déjame preguntarte, ¿por qué nada más los patrones son los que tienen que abonar? ¿Por qué nada más ellos? Bueno, no solamente son los patrones, y déjame decirte, los agentes económicos que aportamos al crecimiento del país, déjame partirlos en tres de manera muy simplificada. Un gobierno que tiene que hacer que existan las condiciones dadas para que se dé el crecimiento económico. Unos empresarios que arriesgan su capital, hipotecan, digamos, su innovación, se endeudan con el objeto de llevar a cabo las empresas, ya sean en particular o en general, a las que se embarcan para hacer sus negocios. Y un grupo de personas que se suben a estas empresas para aportar una de las fuerzas más importantes del crecimiento económico, que es el trabajo. Tú sabes que el Producto Interno Bruto es función básicamente de dos cosas, capital y trabajo. Ahí en las clases de economía recordarás que producción es igual a trabajo a la alfa y capital a la beta. Entonces, es en estas tres en donde te diría conjugamos todos. Ahora, la propuesta, como la viste, somos los empresarios quienes a partir de cierta fecha estaremos incrementando paulatinamente a razón del 1.09% cada año para llegar al 13.5% y lograr un 15% entre lo que pone el trabajador, 1.125 más. Y aquí mi comentario relevante. La cuota social y el 0.225 que ya pone el gobierno en la cuenta de las Afores de todos los mexicanos. Y a lo que se acordó con el gobierno, y es la propuesta del gobierno con varias análisis financieros macroeconómicos de sus propias finanzas públicas y del impacto a las pequeñas, medianas y grandes empresas, está en la reasignación de la cuota social, de forma que el gobierno siga aportando la misma cantidad de dinero en lo absoluto, pero se distribuya de forma desproporcional a los sueldos más bajos, que son los que más necesitan apoyo para tener un mejor retiro. Y aquellos sueldos que están por arriba de las cuatro humas, que es donde se puso, digamos, la frontera, es ahí donde los empresarios, junto con el ahorro voluntario de los trabajadores, podrán hacer un mejor retiro. Entonces, sí le pusimos, digamos, el entusiasmo y el compromiso del incremento de las cuotas, los empresarios, pero hay que reconocer que el gobierno federal hizo esta reasignación. Y los trabajadores saben, en los sueldos mayores a los cuatro humas o a los mayores salarios, bueno, pues que parte de los incrementos de sus prestaciones y de su sueldo tiene que ver con el crecimiento de las propias empresas y el desarrollo económico que con ello lleva a todos estos agentes económicos. Y entonces, los trabajadores en el tiempo están aportando el compromiso con el crecimiento de la empresa, lo que los empresarios podemos comprometernos en el largo plazo. Entonces, si haces un análisis pre-COVID, el crecimiento de las empresas en México, bueno, pues ha crecido más del 4 o el 5% anual. En ese sentido, pues digamos que hay espacio para que los empresarios nos comprometamos, siempre y cuando los gobiernos tengan las condiciones para que los mexicanos empresarios y emprendedores pongamos de nuestra parte y que los empresarios demos las condiciones para que los trabajadores nos aporten su valor en la fórmula que ya platicamos. Oye, déjame decirte esto, porque a veces me tengo que poner yo de negativo, pero es que tenemos que ver todos los rincones de una, en este caso, de esta iniciativa. Yo te preguntaría, ¿qué desafíos tiene? ¿Qué desafíos enfrenta? Y si dentro de esos desafíos no está la posibilidad de inhibir la rentabilidad empresarial, de, vamos, encarecer el empleo formal. Yo te diría que al revés. Déjame ponerte este ejemplo para tratar de hacerlo muy didáctico para tu auditorio. Un mexicano que hoy tiene 40 años y que por su carrera laboral solo tiene 5 años cotizados a la seguridad social por algunos empleos que pudo haber tomado en sus primeros 15 o 20 años de vida laboral. Esta persona a los 40 años, si tú o yo le ofreciéramos trabajo y le decimos, mira, si tú juntas 25 años de servicio, cuando llegues a edad 60 o 65, tendrás derecho a una garantía. Déjame por una garantía. Todavía no le pongas monto, pero tendrás derecho a una garantía para que tengas una vejez, al menos con un flujo constante garantizado por el gobierno. Esto lo que hace es que la economía formal a lo mejor se desincentiva en el ejemplo del individuo que te acabo de decir, porque él dice úchalas de aquí a que yo cumpla 60 años, que me faltan 20. Tengo que los 20 años lograr lo que no he logrado los últimos 15 o 20. Entonces sabes que mejor no me metas a la seguridad social y vemos cómo nos arreglamos y que como sabes, en México legalmente hay muchos esquemas para no cotizar a la seguridad social. Es más, la gran mayoría de los mexicanos no cotiza a la seguridad social. Entonces, ahora déjame ponerte el ejemplo de este mismo individuo que tiene 40 años y que le dices, te voy a ofrecer trabajo, pero en vez de tenerte 25 años acumulados, los 5 que ya tienes más 20 adicionales, ya solamente necesitas juntar 15 años de servicio. Este amigo, en el cálculo que puedo hacer en la cabeza, es decir, oye, de los 40 que tengo a los 60, pues con que la mitad de los años yo cotice, voy a acceder a una garantía. Ese amigo tiene un incentivo mucho mayor a pertenecer al sector formal que al no pertenecer al sector informal. Y es ahí donde yo creo, es bien importante esta economía del comportamiento en el uso de la garantía. Y si además a eso le sumas la pensión que ya aprobó el gobierno del presidente López Obrador, de los adultos mayores, que tiene su origen en el programa de bienestar para adultos mayores, pues esa persona ya va a tener un ingreso, no quiero decir completo, pero ya tiene una base para que su ahorro, junto con la empresa que trabaje o los negocios que él haga, y su ahorro personal y familiar y el apoyo que le dé la familia, pues digamos que ya construye los varios pilares sobre los cuales puede soportar una vejez digna. Entonces yo diría que al revés, nada más hay que explicárselo muy bien a las personas y a los empresarios. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿alcanza el financiamiento para sostener un sistema de pensiones así? Claro, porque hoy la enorme ventaja que tenemos es que el sistema de cuentas individuales está completamente financiado y una de las premisas de la reforma pensionaria que anunció el presidente es que tuviera no incrementos fiscales en el futuro. Entonces, en esos equilibrios es en los que se basó el anuncio que dio el presidente la semana pasada. Ahora, para aquellos trabajadores que quieran ahorrar por su parte, todo lo que pongan adicional estará financiado por ellos mismos en la cuenta de ahorro voluntario y estará financiado por ellos mismos si es que el patrón les pone más. Déjame echarle un piropo al gobierno mexicano, ya lo ha hecho por el sistema en los últimos años. Hoy hay ahorro voluntario a través de las Afore en 16 mil cajas a nivel nacional. Hay aplicativos que te permiten, como Afore Móvil, que es del gobierno federal, te permite atar tu tarjeta de crédito a una domiciliación constante de ahorro de largo plazo. Hay algunas otras, como Millas para el Retiro, que te permite ahorrar mientras compras y hacer un ahorro, digamos, utilizando economías del comportamiento a través del hábito del consumo. Entonces, ya los mexicanos nos la pusieron muy fácil en todas las puertas de entrada para poder ahorrar de forma voluntaria. Y te recuerdo, hay 66 millones de cuentas de Afore ya abiertas. Hay 20 millones, o bueno, hoy por la pandemia, 18.5 millones de cuentas con un patrón. Todas las demás pueden recibir dinero. Todas las demás tienen rendimientos igualitos que los que tenemos patrón. Y a todas las demás nos cobran idéntico. Entonces, el andamiaje para hacer esta reforma, como lo estamos platicando, está ya puesto. Muchos temas todavía que desmenuzar en los próximos días y semanas y tal vez meses antes de la aprobación de esta iniciativa de reforma. Yo te preguntaría, Jorge, lo hemos dicho aquí una y otra vez a lo largo de los últimos cuatro meses, por lo menos, que estamos en medio de una crisis económica, una crisis específicamente para el sector productivo que ha tenido que parar, que ha tenido que pagar sueldos, en fin, una serie de cosas. Un sector empresarial que no ve apoyos, que no tiene estímulos fiscales, que el gobierno dijo ya no va a haber. Y a esto agrégale que vienen arrastrando una demanda de la deducibilidad de los pagos laborales, vamos, de los pagos de las prestaciones laborales, que ese todavía no se toca. Siguen entre el 46 y el 53 por ciento, si no tengo mal el dato. ¿Esto no les viene a cargar más los impuestos? Mira, tienes razón y tocaste muchos temas, pero una, en la reforma y en la propuesta que hicimos con el sector para las empresas y en este periodo en el que hiciste referencia de la reforma que anunció el presidente, sino los últimos, yo te diría, seis años, desde que en el 2014 tuvieron la peregrina de quitar la mitad de la deducibilidad al tema pensionario y de previsión social. Bueno, pues los los todo el sector del privado, no solamente los grupos financieros, sino aquellas confederaciones patronales o cámaras industriales. Ahí estamos completamente de acuerdo que los patrones necesitamos estímulos para que podamos ahorrar de un pasivo que además ya reconocemos en nuestras contabilidades y en los balances de nuestras empresas. Y entonces yo yo te diría que ahí el gobierno podría ser muy que en por lo que ya el sector privado, junto con todo lo que platicamos, puso como aportaciones para esta reforma pensionaria. Y el punto más delicado que tocaste, que fue el de los apoyos en la crisis del gobierno, yo te diría que tiene que ver con este sector de los independientes, no con el de los empresarios. Hay muchos empresarios también pasando problemas muy graves en el sector del turismo, en el sector del comercio, en el sector restaurantero. Básicamente la hospitalidad la ha tenido muy compleja. Yo te diría que nos bajemos dos escalones y te pediría que piensas de todos los profesionistas independientes y todos los oficios independientes que dependen de todas estas industrias, que además les pediste que se contuvieran dentro de sus casas y no pudieran salir. Ellos también tienen derecho a una pensión digna. Ellos también deberían estar incluidos. También deberían de tener estas ventajas fiscales. Y ahí yo te digo, las circunstancias están dadas y la propuesta está metida. Entonces, todos estos elementos que me estás tocando están en la propuesta que se entregó al gobierno. Estamos en la espera de lo que regresa el gobierno y estaremos nosotros empujando en lo que a nosotros respecta en el tipo de reforma que creemos que el país necesita. Una de ellas es la de los independientes. 66% de los mexicanos trabaja por su cuenta. No podemos dejar eso afuera. Así que si realmente queremos que esto sea una reforma popular, pues claramente tiene que incluir al mercado de los independientes y también el de los formales con prestaciones, que es en la que se basa y por esto tan enarbolado por el Consejo Coordinador Empresarial y los 12 organismos que ahí participamos y estamos trabajando por ello. Pero yo te diría que por ahí van los detalles que no podríamos dejar pasar en los próximos días y semanas o meses en lo que se apruebe esta reforma. Así es. A ver, déjame por último preguntarte para nuestro auditorio y que lo entendamos todos. ¿Qué implicarían el regreso de la deducibilidad al 100% para empresas y para los trabajadores? ¿Qué implicarían ambos sentidos? Mira, en el caso de los empresarios es hay ya grandes fondos de pensiones implementados, están registrados, que tienen cantidades importantes de dinero que el día que salió la reforma dejaron de aportar al fondo de pensión. ¿Por qué? Porque ya no les hacía sentido el aportar al fondo de pensiones a la mitad la deducibilidad. Y déjame darte otro dato. Cuando tú pagas por fuera, déjame decirlo así, de tu tesorería directo a alguien que se jubila, es 100% deducible de impuestos. Entonces, ningún patrón en su sano juicio va a seguir haciendo aportaciones a la mitad deducibles cuando el pago de pensiones lo puede hacer como un gasto 100% deducible. Entonces, de entrada, pues regresaría el sector de los patrones en las grandes empresas que tienen un fondo de pensiones a seguir reservando de forma física eso. La segunda que te diría es a los medianos y pequeños empresarios, que es uno de los negocios que yo tengo, en donde ayudo a las medianas a hacer sus fondos de pensiones como si fueran muy grandes. Bueno, pues se frenó ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya no vieron una ventaja fiscal en el ahorro previsional. Y entonces, pues de deducirlo a la mitad ahorita a deducirlo al 100% dentro de 20 años, pues mejor lo deduzco en 20 años, aunque sé que es un costo creciente. Entonces, yo te diría que ahí nos la pusieron muy difíciles a quienes hemos tratado de que se incremente el ahorro en las empresas. Y los trabajadores no los tocaron. Nosotros tenemos una ley como individuos, en donde si tú ahorras de forma individual a través de la FORE, en tu cuenta complementaria para el retiro, distintos vehículos financieros que son planes personales de retiro, que lo tienen aseguradoras, bancos, casas de bolsa, fondos de inversión. Todos estos vehículos tienen una ventaja fiscal basada en un par de artículos del ISR que te permiten ahorrar hasta 170 o 180 mil pesos anuales totalmente libres. Entonces, yo te diría que las ventajas fiscales las tenemos. Los individuos ya las tienen. Es en el sector de los empleadores, en donde en el 2014, yo creo que en un resbalón teórico muy mal calculado, truncaron esta deducibilidad de los planes de previsión social. Y los empresarios nos juntamos con la autoridad y se los explicamos de muchas maneras, pero bueno, en esa época en particular fue muy complicado el diálogo con la autoridad. Bueno, esperemos que ahora sí se dé ese diálogo, Jorge. Y déjame, por último, hablando de la CONSAR, dime una cosa, esta iniciativa pues es positiva también para las Afores, ¿no? Es súper positivo porque las Afores han demostrado que son un buen manejador de los recursos de los mexicanos. Y déjame insistirte, manejar 66 millones de cuentas de mexicanos no lo hacen muchos sectores. Segundo, dar rendimientos reales. Entonces, el rendimiento de tu Afore aproximadamente, Francisco, debe de estar en el 4% por encima de inflación o 5% por encima de inflación últimos 23 años. Más o menos el 43% del dinero que hay en tu Afore son rendimientos. Yo te invito a ti y a tu auditorio que me encuentre en una cuenta de ahorro que dé este tipo de condiciones cobrando menos del 1%. No la hay. Y si la encuentran, por favor avísenme porque yo la promovería con todos mis clientes. Es increíble. Hoy un mexicano que tiene en promedio 70 mil pesos ahorrado en su Afore invierte su dinero a través de un tercero como si fuera un sofisticado inversionista internacional y le cobran el 0.92% del dinero que hay tiene. Cuando cualquier persona te diga, Francisco, oye, ¿dónde puedo ahorrar para mi retiro? En tu cuenta complementaria de la Afore. No le busques más. No hay mucho más. Si eres más sofisticado, bueno, pues te acercas a lo mejor a un grupo financiero, un banquero de inversión. Pero de verdad, Juan Pueblo, lo que tenemos de manera más eficiente es el sistema de ahorro para el retiro. Jorge López Pérez, muy ilustrativo lo que nos acabas de platicar, agradecido de que nos regales estos minutos en Meganoticias TBC. No va a ser la única, te amenazo, no va a ser la única invitación que te hagamos. Cuando tú quieras. Te agradezco muchísimo. Yo estoy para servirle a ti y a tu público. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.